En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé En mis años de infalicía Mi primera ilusión y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde partí hacia extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós, Borinquen querida Adiós, mi diosa del mar Me voy Pero un día volveré A buscar mis seres A soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino burló Alejada de ti Puerto Rico Y el destino del alma Adiós, mi diosa del mar Me voy Pero un día volveré A buscar mis seres A soñar otra vez En mi viejo San Juan Adiós, mi diosa del mar Adiós, mi diosa del mar Adiós, mi diosa del mar Gracias por ver el video.